El transcurso de una partida puede dividirse en tres fases. Primera, el fuseki o comienzo. Segunda, chuan o medio juego. Tercera, yose o final de partida. El fuseki es posiblemente la etapa más difícil. El principiante se encuentra con el dilema de escoger una intersección para colocar su piedra cuando hay tantas libres. En esta etapa de la partida hay que tener muy en cuenta que el territorio puede ser construido con mayor facilidad en las esquinas. Comparemos el número de piedras que hacen falta para obtener 16 puntos de territorio. Por tanto, en el fuseki se suele comenzar jugando en los rincones vacíos y después en los laterales del tablero. El centro es siempre importante, estratégicamente como en muchos otros juegos, incluido el fútbol, pero es más costoso hacer territorio en él, pues se necesitan más piedras. Veamos dos ejemplos de fuseki. Fuseki paralelo, donde cada jugador ha elegido utilizar un lado del tablero para disponer sus fuerzas. Fuseki diagonal o tasuki. La colocación cruzada de las piedras evoca la forma de un tasuki, el cordón con que los samuráis se sujetan las mangas del kimono. El inicio de partida determina el desarrollo posterior del juego. La colocación de las piedras en esta etapa viene a ser como la formación del esqueleto de un niño. Si se hace bien, después el cuerpo tendrá una buena estructura en la que apoyarse. ¿Dónde? Muy mal. ¿Nadie acepta? 14, 17, abajo. 14, aquí. Sí. Vale. Esto, os voy a decir la forma. Hay un mosquito, no es mosquito, sino, ¿cómo le llama? La niverula. ¿Eh? Eso. La niverula. Parece niverula, ¿no? Niverula, ¿se llama? Pequeño niverula. Pequeña. Mal ejemplo. Esto es durante niverula. Peor ejemplo. ¿Vale? Pequeña niverula. Que entra y niver como. No entiendo el sentido. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, ya sabemos, ¿no? Ya sabemos. ¿Qué? Aquí. ¿Por qué? No va a entrar. ¿No va a entrar? Sí, no. ¿Por qué aquí no? Entra y vive. ¿Por qué aquí no? Entra y vive. No habéis hecho ningún punto. Esto hemos hecho punto con mucha posibilidad de hacer punto. Aquí. ¿Vale? Medio juego. Chuban. Las piedras van llenando el tablero y entran en contacto unas con otras. Viene a ser como la lucha cuerpo a cuerpo. Esta fase de la partida tiene algún parecido con el ajedrez. Es muy importante conocer la técnica del juego, saber cuándo un grupo vive o muere y aprender a calcular diferentes variantes o combinaciones de jugadas. Final de partida. Yo sé. Los territorios se van cerrando y es necesario ir haciendo una estimación lo más exacta posible de los puntos que tiene o puede llegar a tener cada jugador. Yo sé. ¿Vale? ¿Qué puntos tendría? No sé. A ver, os pregunto. ¿Qué puntos tendría? Esta jugada que acabo de hacer, ¿cuántos puntos tengo? Más de 20 puntos. ¿Vale? Os explico. El cambio sería aquí. Esto vive. ¿No? Esto vive ya. ¿Bien? Entonces, negro jugaría aquí. ¿O no? Blanco aquí. Negro aquí. Blanco aquí. Negro. ¿Vale? ¿Quién toca ahora? Blanco. ¿Bien? Entonces, el yo sé, para que tengas en cuenta, cuenta lo siguiente. Si juega uno, no responde. Porque si lo responde es, vas perdiendo. ¿Me has entendido? Así que, esto. El derecho, el derecho, el derecho, el derecho, el derecho, el derecho del negro. Si lo ponía así, ha perdido todo uno, todos. Entonces, ¿cómo va a seguir? Aquí, en el futuro. Aquí. ¿Vale? ¿Vale? ¿Habéis visto la referencia? ¿Y cuántos quintos hay? Más de veinte. Técnicas de captura Escalera o sicho. Es mejor perder solo una piedra y no aumentar la pérdida añadiendo más piedras, porque no hay escape. Las piedras intercaladas en el recorrido de la escalera pueden cambiar el resultado. Veamos este ejemplo. Al final, un corazón. Vemos otro caso con el término had. La captura en escalera, o sicho, en japonés, es una de las primeras cosas que se aprende en el GO. Aquí tenemos una situación de Atari para esta piedra blanca. ¿Podrá escapar esta piedra blanca? Vamos a comprobarlo. Negro persigue. Blanco. Escapa. Negro. Ah, pues sí. Logré escapar. He debido cometer algún error. Vamos a repetirlo. Negro. Blanco. Negro. Blanco. Blanco. Me parece que no. Continuemos hasta el final. Efectivamente. No tenía escapatoria. Hay un viejo proverbio que dice que si no eres capaz de entender la escalera es mejor que no te dediques a algo Captura en red, gueta, las piedras han quedado atrapadas Sacrificando piedras, snap back, hay que entregar alguna piedra, de lo contrario no se logra nada En algunos casos es mejor no capturar, pues sería tanto como tragarse el cebo y caer en una zampa Vida y muerte de las piedras Los grupos con dos ojos están vivos Cuando un grupo de piedras está vivo, significa que es invulnerable, una fortaleza inexpugnable Esto se produce como consecuencia lógica de las reglas de la captura Un grupo de piedras con un solo ojo puede ser capturado porque ese ojo puede llegar a ser la última libertad del grupo Cuando todo el grupo está rodeado, entrar en ese ojo no sería suicidio, pues todo el grupo sería capturado En cambio con dos ojos nunca llega a existir la última libertad, pues al menos hay dos puntos en los que no se puede entrar Que son los dos ojos Entrar en cualquiera de los dos sería un suicidio, pues no se captura el grupo y aquí aún tendría una libertad, el otro ojo Y tampoco se pueden poner dos piedras a la vez ¡Ah mira! Una piedra Natari Es verdad, habría que defender ¡Uy! Ahora es mi turno ¡Vaya! Blanco ha muerto totalmente ¿Qué es lo que tendría que haber hecho Blancas? Vamos a poner la formación Claro, es que esto es un ojo falso Solo hay un ojo para Blanco En realidad, para que Blanco hubiese podido tener dos ojos La formación tendría que haber sido esta Si el adversario pudiera entrar en un ojo de los dos ojos Capturando piedras Entonces, ese ojo es un ojo falso Aunque no es lo mismo un grupo con dos ojos que un grupo con un ojo de dos intersecciones Un grupo con dos intersecciones muere Con tres intersecciones puede vivir si se juega en el punto vital Con cuatro o más intersecciones en línea Vive incondicionalmente Cinco intersecciones libres pueden ser insuficientes para vivir E incluso seis en el caso de la llamada formación del conejo O también del jarrón Durante la partida puede llegar a ser necesario formar los dos ojos Para que un grupo viva o puede bastar simplemente con tener la posibilidad de formarlos Sin necesidad de añadir ninguna piedra más Este grupo negro no tiene aún hechos los dos ojos Pero puede hacerlos cuando lo necesite Si Blanco entra dentro del territorio Negro Negro juega y tiene los dos ojos Uno y dos En este caso es un error para las negras formar los dos ojos Porque pierde un punto de territorio Sencillamente Basta con dejarlo así Está vivo y son cuatro puntos de territorio Si un territorio es muy grande Habría que valorar también si es posible una invasión del adversario La invasión tiene éxito si el grupo invasor vive dentro del territorio invadido Nunca hay que olvidar que mientras las piedras continúen sobre el tablero Siguen ejerciendo influencia y tienen utilidad De la misma manera que en la naturaleza no se desperdicia nada Y todo se aprovecha o se recicla Conexión de piedras propias Un proverbio del Go Dice que si tienes seis grupos sobre el tablero Al menos uno morirá Esto quiere decir Que lo mejor es unir las piedras todo lo posible Utilizamos los términos japoneses porque son los que más se han difundido en Occidente Por supuesto, la mejor manera de entenderlos es practicando Nobi, conexión directa de una piedra En general es una jugada sólida pero lenta Como podemos ver en el gráfico Donde las negras abarcan menos territorio jugando Nobi Pero a veces es la mejor jugada Por ejemplo, para salvar una piedra en Atari O para penetrar en el territorio del adversario Cosumi Extensión en diagonal No hay conexión directa Pero puede haberla cuando se necesite Nudo de bambú Es una conexión segura Por eso hay un proverbio que dice No intentes romper un nudo de bambú Watari Jugada que se hace en la primera o segunda línea Para conectar dos grupos Tsugi Conexión directa Contacto con las piedras del adversario Chuke Jugada de contacto Poner una piedra propia en contacto directo Con otra del adversario Kiri Corte Hane Jugada en diagonal A una piedra propia Que entra en contacto Con una piedra enemiga Boshi Sombrero Jugada hecha una línea Delante de una piedra enemiga Previniendo su huida O expansión Hacia el centro del tablero Saltos Ikentobi Salto de una línea Nikentobi Salto de dos líneas Keima Jugada parecida al salto de caballo en ajedrez O Geima Lo mismo que Keima Pero una línea más largo El salto del mono En el final del juego El salto del mono Es una de las técnicas más importantes Para reducir el territorio del adversario Situaciones especiales Situaciones especiales El desarrollo del juego sobre el tablero Produce situaciones especiales Veamos algunas Seki Coexistencia Ambos jugadores Viven Caso especial En la esquina Esta formación No es Seki Porque al final de partida Después de eliminar todas las amenazas de Co Podría formarse un Co victorioso Vemos aquí el caso de un Seki con doble Co Aquí vemos el llamado Co de los mil años Se llama así Porque en principio Ninguno de los dos jugadores Quiere jugar ahí Triple Co Es un caso excepcional En el que pueden acordarse tablas Puesto que si ambos jugadores lo quieren Se llega a una repetición de movimientos inacabable Forma y estilo El buen estilo está relacionado con la eficacia Es decir El logro de determinados objetivos Con el menor número de jugadas Observando simplemente la posición de las piedras sobre el tablero Y viendo su distribución Puede deducirse en el nivel de los jugadores Una partida entre profesionales Siempre mostrará una distribución proporcionada con formas bellas y eficientes Hay formas de sobreconcentración de piedras que son poco eficientes La mejor jugada La jugada correcta que siempre debe buscarse Sería la que cumpliese a la vez varios objetivos Ampliar el territorio propio Reducir el territorio del adversario Asegurar las piedras propias Poner en peligro las piedras del adversario Y ganar influencia Conceptos estratégicos Influencia y territorio Durante la partida debe ir produciéndose un equilibrio entre ambos aspectos Ya que preocuparse solo por uno de ellos resulta nefasto Las piedras no sirven solo para construir territorio Son instrumentos de fuerza Elementos de poder Y a partir de esa fuerza Pueden consolidarse los territorios en el momento adecuado Al principio de la partida No es recomendable intentar hacer territorios seguros Ya que las piedras deben responder de la manera más satisfactoria A las constantes fluctuaciones del juego Es imprescindible entender Cómo está evolucionando la partida Y hacia dónde debemos dirigir el potencial de nuestras piedras La cuarta línea es llamada la línea de la influencia La tercera La línea del territorio Y la segunda La línea de la derrota Pues en ella se logra muy poca influencia Y muy poco territorio Sabaki Implica un desarrollo rápido y ágil en las piedras Atendiendo a un objetivo global y a largo plazo No se pone énfasis en salvar las piedras individualmente Agi Literalmente gusto Una o varias piedras Que aún estando ya perdidas Continúan siendo fuente de preocupación para el adversario O una amenaza latente Se dice Que una posición tiene malagi Cuando existen amenazas latentes Que el adversario puede aprovechar Cuando se ven las condiciones apropiadas Miai Dos puntos de igual valor Si un jugador ocupa uno de ellos El adversario jugará en el otro Furikawari Intercambiar un grupo por otro Influencia por territorio Etcétera Música 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 Yosumiru Jugada de prueba Que se realiza para ver cómo responde el adversario Ello Le fuerza a definirse Y quita opciones a su posición Mientras se mantienen las propias Términos japoneses Como ejemplo Vamos a explicar algunos términos del Go en japonés Hoseki Es una serie de jugadas estudiadas Con relación a una esquina Generalmente durante La apertura O Fuseki Que conllevan Un reparto territorial A un intercambio de influencia Satisfactorio Para ambos jugadores Música 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 San San El punto 3-3 En cualquiera de las cuatro esquinas Es un punto seguro Para vivir Y hacer territorio Pero no ejerce mucha influencia Sobre el resto del tablero Komoku El punto 3-4 Takamoku El punto 5-4 Oshi Estrella El punto 4-4 Está en la cuarta línea La llamada línea de influencia Estos puntos dan lugar a muchas posibles combinaciones Kikashi Jugada que obliga a contestar al adversario Amete Jugada con truco o trampa Si se responde bien Causa grandes pérdidas A quien la hace Pero si se responde mal Las ganancias Suelen ser también grandes Música 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 Hasami Ataque en pinza Dos piedras atacando a otra Desde dos lados diferentes Moyo Amplio esbozo territorial Aún no asegurado Semeai Una lucha o carrera Entre dos grupos En donde la cantidad de libertades disponibles De cada uno Determina el resultado de la misma Sibori Literalmente estrujar o exprimir Es presionar Haciendo algún sacrificio Para mantener el sente Mientras se reduce El territorio al adversario O se obtiene Influencia exterior Música 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 Sente Jugada que si no es respondida Ocasiona grandes pérdidas Implica tener la iniciativa Y elegir donde jugar Estableciendo la dirección del juego Que el adversario Debe seguir Música Música Gote Jugada que no necesita ser respondida Implica perder la iniciativa Tenuki Jugar en otro lugar del tablero Sin contestar la última jugada del adversario Conlleva ganar la iniciativa ausente Música Tetsuji Jugada táctica de gran destreza Que resuelve una situación difícil Música Problemas de Go Como ejemplo Vemos algunos problemas De cierta dificultad Y sus soluciones Música 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 Vemos completa la partida jugada En el año 1683 Entre Onimbo Dosaku Y Yasui Shunchi De la que antes Vimos solo el final Música 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 Música